Bueno, vamos a ver Con mucha calma a la hora de salir Venga, no os riáis, cabrones Cuidado que entra gente El mopi, el último, tío Cuidado, chavales, vamos saliendo Despacio, despacio, ahora paramos ahí en la autovía Vale, ir saliendo poco a poco Sin prisas, sin prisas Poco a poco, poco a poco Vamos, Jandro Los altos vuelos Jorge, os deseo suerte al salir Bueno, no ha ido mal No vamos mal, no vamos mal Mucha paciencia Ahora hacemos una paradita ahí en Ahora hacemos una paradita ahí en la autovía, ¿vale? No puedo preocuparse Cuidado, no quedas enganchado ni nada Vale, mira el Teodoro, mira el Teodoro Mi alto Teodoro Mi alto Teodoro Mira el Teodoro, mira el Teodoro De salteo Ah, la carga partida Con paciencia La muerte, tú salte el último La muerte, tú salte el último Que me los vas a llevar todos por ahí, ¿eh? Chavales, con paciencia Que vamos a parar en la autovía Hacemos la línea de convoy ahí en la autovía Espacio, ¿eh? Las 10 en punto A ver, cuando pillemos autovía A ver si vamos para la derecha todos Me voy a poner el mapa Para verlo bien Mapa Ahí está el mapa, ¿no? Yo creo que han salido todos en el mismo pixel Y... Vamos despacito, ¿vale? Ir saliendo poco a poco No hay prisa No os preocupéis que ahora pararemos ahí en la autovía Y... Vale, vale Y no hay nadie allí Estupendo Salimos de Kiel ¿Vale? Vamos saliendo de Kiel Pensaba que iba a venir Y como lo tenía en rojo Pues he tenido que parar Vamos saliendo de Kiel Poco a poco No hay prisa, chavales Ahora hacemos una parada aquí Y ya está Ahí va para salir Además que la empresa esa No tiene bien Puesto el límite Y... Como despacio No hay prisa, ¿vale? A ver si vamos a parar en la siguiente autovía Para que salga todo el mundo 89, 90 O así ahí, ¿no? Me has dicho, ¿no? Como cosas después A ver si podemos caber ahí en ese sitio En la parada Es lo que me ha dado miedo, ¿verdad? Favoris 60 Seguimos esperando salir Bueno, no te preocupes, favoris Que vamos a parar enseguida nosotros No te preocupes, tío Enseguida paramos nosotros Esperamos a que salga todo el mundo Ya no se nos va a hacer de noche ni nada ¿Sabes? Pues ya han cambiado la hora Espero que no lo toque Trucos MP Hay un cortecito ahí Por el semáforo, ¿no? Vamos a mantener 60 Mantenemos 60 aquí delante, chavales Que aún está saliendo gente Ahora hacemos la parada del minutillo, ¿eh? Un momentito Aquí hemos dicho que seguramente no quepamos todos Así que vamos a parar más adelante Yo creo que va a estar mejor Ya la liaron los primeros al salir, favoris Bueno, no pasa nada Es algo que... No pasa nada, favoris, tío Es truques MP Vamos saliendo poquito a poco ¿Vale? Y sin problemas Ahora nos acomodamos aquí un poquito más adelante ¿Vale? Y en la autovía que viene Paramos Que salga todo el mundo Que yo veo... Yo estoy viendo el mapa arriba, ¿eh? Vamos a... A ver, sin ir más lejos Yo estoy viendo esto, mira ¿Vale? Entonces yo veo Más o menos que hay una piña Que falta por salir todavía Y que somos mucha gente No te preocupes que lo tengo yo controlado Nos vamos arrimando a la derecha Chavales, a la arcen Y ahora en la siguiente autovía Paramos ahí a la derecha, ¿vale? Aún hay gente por salir 50 quedan por salir Mada mía, tío De la empresa, sí Tanta... Esperando por salir ahí 40 favoris Joder Bueno, pero más o menos va bien, ¿no? Es el tapón de salida Y ya la gente más o menos ¿No? Algún atasco de los que entran tarde Lo típico, ¿no? Los que llegan a última hora Como Jaldro Hay esquinas que te pegas al trailer Y hagas lo que hagas Sí, hay una esquina Que saliendo es un poquito jodido, ¿eh? Así que... En cabeza de convoy, chavales Ahora sí, ya nos ponemos a la derecha Y un poquito más adelante Vamos a parar A hacer la línea Hasta... El descanso, ¿no? Vamos para el arcen Vamos para el arcen No va mal, ¿eh? No... No te quedas tú... ¿Cuántos quedan por salir? ¿20? ¿30? Voy a poner el pito ¿Cuánto quedan por salir? ¿20? ¿30 personitas? No estoy en el convoy Lo importante es llegar, Carl Va saliendo bien la peña, ¿eh? No sé si parar Unos 20 o menos Estoy por no parar, ¿eh? Que mira, no va mal, tío No va mal La gente... Va saliendo bien Y nos metemos por todos los sitios Eso Más o menos, tío La peña va saliendo bien, ¿eh? ¿Cómo puedes tener así el Scania en Truco SMP? Yo tengo full básico Pues creo que esto es baneable ahora, Hans Así que no... No creo que haga un vídeo Porque ya me han dicho varias personas Que por el tema del CFD Están empezando a banear, ¿sabes? Y meten baneos permanentes, además Seguimos Yo no pararía, tío Va bien el convoy, ¿eh? Crojose 20 o menos ¡Hostia! Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Es un lagazo que ha pegado el servidor Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, oye Seguimos, seguimos, ¿eh? No paramos No paramos, no paramos Vamos a mantener 60, chavales Porque ya está saliendo casi todo el mundo No hay problemas, ahí El grupo de la muerte ha salido ya Los que vais con la muerte habéis salido ya Yo estoy detrás organizando, canarión Todavía hay gente saliendo Mantengo los 60 Mantengo, mantengo los 60 Es que ha habido ahí un lagazo que me ha pegado, ¿sabes? Salgo Quedan solo 4, Mopi Vas de coche escoba Vete con la muerte Vigilame al grupo de la muerte, anda Es el más peligroso de todos A ver, oye, oye Ya queda poquita peña, ¿no? Venga, mantenemos 60, chavales Viene el convoy un poquito cortado por atrás ¿Vale? Pero aquí vamos a 60 Para que le dé tiempo a la peña a unirse Y ya está Vaya delante un camión ahí La gente ya no pide serve Hoy no sé qué ha pasado con eso Como nosotros, pues para mí mejor, ¿sabes? Pero hay gente que está haciendo los convoy por simulación 1 Como nosotros O sea, ya Creo que lo de los servidores cada vez Hace que vaya a menos, ¿eh? Mantenemos 60, chavales Que están saliendo ya los últimos Esas 3 personas que quedan ahí Los que quedáis en la empresa Salir, 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 salir Que nos vamos Subimos a 70 Vamos subiendo a 70, chavales Vamos subiendo, vamos subiendo Que ya han salido todos de la empresa Mirad por dónde vamos, ¿vale? Ahora nos vamos a salir Por la secundaria Hacia Esfger Solo hay 3 servidores privados No es buena idea No lo sé No lo sé Si te soy sincero No lo sé Pero los convoy de los alemanes Eran 40 o así, ¿sabes? Y estaban ahí Además en la misma empresa Y con la misma carga Yo me quedo alucinado Con cuánta gente, tío No puede ser Si queda una hora todavía para salir El día que coincidamos en el horario Joder Es que hacerlo a las 9 el convoy Demasiado pronto Para la peña que no ¿Sabes? El que cena así un poquito tarde Macho Mantenemos nosotros los 70 Se va juntando la gente ahí atrás Además, como no hay autovía Peaje Ahora en el ferry Sí que se va a liar A lo mejor nos metemos por el caminillo oculto del lago El otro no Porque va a ser un jaleo Pero el del lago Sí Porque con este trailer Si nos metemos en el del aserradero Nos vamos a quedar enganchados, tío 3.600 personas hay ahora Sí Más que en Semana Santa Más que en Semana Santa Mucho más En Semana Santa no había tanto, tío Oye, tengo que loguear Para coger la recompensa diaria Del once humanese Y lo de los servidores Ni idea, eh Canarion ¿Todo bien? Canarion por ahí atrás La rutilla del van Está a tope La rutilla del van Sí que está a tope, ¿sabes? Entonces Lo hemos visto con el mapa Y había un montón de gente Vale, chavales Cabeza de convoy Vamos saliendo a la derecha Salimos dirección Epsher ¿Vale? Mirar Vamos saliendo nosotros Por la E-20 ahora A ver si podemos mantener El ritmo así Mopi Liada en entrada de autopista Alguien se ha piñado Y estamos bloqueando Decirle que cargue partida Y ya está No me jodas, tío Y que está bloqueando Todos los dos carriles De la autovía No me jodas, Mopi Decirle que cargue partida Mopi Y ya está Es que no lo veo Es que tan abajo No lo veo, tío No Ah, sí Ahí veo que se ha partido Es que eso es Casi la mitad del convoy Para abajo Es que no veas Es que no cabe No me cabe En el este No sé si vamos a poder parar Ahí todos Vamos a tener que parar Haciendo La esquina O sea, eh Ay, 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 ay Es que no nos podemos meter Ni en la cantera Con esto Ya avanza Todo bien Tú vas en la cola Yo voy detrás de la muerte Nos llevará a Inglaterra Vigílamelo Vigílamelo, eh Vigílamelo Porque capaz que cuando lleguéis ahí Ves que desde Epshire Sale un ferry Para Inglaterra Pues ese El amor te lo pilla La muerte te pilla El ferry para allí, tío Mantenemos 70 aquí, eh Vamos manteniendo 70 Vigílamelo Si ves que ese va Para otro lado Priner Le toca el pito Y dices La muerte Que pues ahí no es Por suerte Por la ruta Que estamos pasando No hay ni Dios O sea, no hay nadie Ahora es Rotonda derecha Pillamos la carretita secundaria Y ya O hay un camión de frente No me jodas Hay un camión de frente Sí, sí O da la vuelta aquí Cuidado, chavales Se frena Va un camión de frente Rotonda a la derecha Aquí en cabeza de convoy Cuidado que se frena Los que vengáis por detrás Ir revisando, ¿vale? Cuidado del pito, sí, ¿no? Nada, me pongo a 70 Cuidado que se ha frenado ahí Me pongo a 70 Vamos subiendo a 70 Va bien, va bien Un poquito separado el convoy Va bien, va bien El problema va a ser en Noruega Cuando tengamos que subir Los fiordos Y las curvas Empezará a volcar la gente Ese es el Fredo ¿Ese es el Fredo? Ernesto Cuidado, camión de frente Cuidado, camión de frente Cuidado con el camión ¿Cómo lo lleváis? Mopi A ver si os conté otro camión más Hay gente que habrá salido volando ¿No? Me imagino Cinco camiones de frente Te has contado Los de la salida no valen No Los de la salida de la ciudad No valen Porque eso es gente Que va para la ruta Eso no vale Mantenemos los 70 ¿Vale? Los que entraban Que eran del convoy Eso no cuenta Menos mal que no viene nadie Menos mal que no viene nadie Pasamos las obras Pasamos las obras No viene nadie Voy a pasar perfectamente La obra que no viene nadie Semófro de obra que no Pues mira Pues esa parada Que nos ahorramos Tío La La El lío que se forma en el ferry Y a la parada del bocadillo A ver cómo lo hacemos Para la parada del bocadillo Que la gasolinera esa Tampoco Ahí no cabemos todos Y en el parking Que tú me has dicho Cruz José Ahí caben 20 Ya paramos una vez ahí Hace tiempo En Creo que fue en Promods En Promods Paramos ahí una vez Y caben 20 personas Nada más Y además Creo que era zona de colisión ¿Sabes? Encima creo que era zona de colisión Cuando estaban en la autopista Cerca de la frontera Con Alemania Pasaron dos dobles Y no eran barcos Si por la autopista Si que se Pero Es mapa base Eso tampoco vale Va toda la peña Girando bien por ahí Si Subimos a 75 Chavales Vamos a Vamos a A 75 Que va muy bien Vamos a inventar 75 Va a venir un curso ahora Con las curvas Que se Lo tengo mirado Con los José Y creo que no había Que hay colisión ahí ¿Sabes? O sea Vas por ahí Y te encuentras con la colisión Esmígol Me ha claseado el juego Voy a ver si puedo reincorporarme Esmígol Dale Sin problemas Pero no me adelantes ¿Vale? Donde te quede Estás quedado Esmígol No te pongas a adelantar A todo el grupo Que si no Cuidado Se frena Chavales Vamos a la derecha Venimos del rally Cuidado Que venimos del rally La frontera de Dinamarca Gol Monkey ¿De quién? Gol Gol del Vasco Aguirre Del Mallorca Gol del Mallorca Madre mía Así el pobrecillo Se vuelve a frenar otra vez Recuperamos a 70 Chavales Después de los dos giros esos Nos ponemos a 70 Acaba muy bien Ahora van a venir las zonas guapas Del DLC Esmígol Suprema No quiero liarla Cuando reaparezca en la carretera Esmígol Nada Cuando aparezcas en la carretera Si no ibas muy atrás Es que hay mucha peña Tío Vamos a pelear el convoy Toda esa mancha Que se ve Ya hay alguien Que se me ha ido Para el otro lado Esa es Es la muerte Priner Esas manchas Que se van por ahí Esas son la muerte ¿No? No, no, no No se van No se van Es que mira la mancha Que es Mira el manchurrón Que tienes ahí puesto ¿Sabes? Hay mucha peña Tío No sé si vamos a caber ahí A ver aquí que vamos separados ¿No? Pero Vamos a parar ahí Bueno Ya veremos a ver tío Si no Nos metemos en una empresa Ahí ya Vamos a correr Dinamarca Es lo más feo de Escandinavia No hombre Lo que pasa es que Han hecho La zona bonita Es la que va por la derecha La zona bonita de Dinamarca Es la que hay a la derecha Por Rallbor Esta zona de aquí No tiene nada Es una recta La otra cosa Está guapa De hecho Esa sale en el Fairbus Simulator Se va 1-0 Ganando el Mallorca Me queda mucho partido Ganarión y Mopi ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis por ahí atrás? ¿A cuánto vais? Por curiosidad A 90 ¿No? Iréis a 90 Por ahí Vamos subiendo Vamos subiendo A 75 Bien Coro José Vamos a ir subiendo Aquí nosotros Ventokin Buenas noches Bea A mí lo que no me gusta En Noruega Es que hay mucha cuesta Y luego el camión no tira Por donde vamos a pasar Nosotros Por donde vamos a pasar Nosotros Se lía Porque esa cuesta Es jodida Ojo rotonda Recuperamos los 7-5 Y los caracolillos Esos que hay En la parte norte Que vamos a pasar Por ahí también Pues eso ahí Se vuelca fácil Y cuando saquen El siguiente DLC Del año que viene Pues Ganarión Todo bien Muchos rezagados Bueno Venlos recogiendo No pasa nada Sin problemas Si se pierde alguien Pues nada Enseguida se le muestra El mapa Y se lo ha dado Tío Insua Muy buena Es su hombre Con la mano levantada Muchas gracias Insua Me da para esos 10 meses Tío Con el tier 1 Dale A los sorteos Del Discord Vale Hay un Wasteland ahí Todo guapo Eso está chulo Muchas gracias Tío Suecia Es A ver Es bonito Porque es todo verde ¿Sabes? Pero Ya veremos ahora Cuando saquen el DLC A ver como lo hacen Con algunas cargas El camión por ahí Me ha ido a 30 o 40 km por hora Vea Si, si, si Hay una cuesta Que es la que vamos a pillar nosotros Ya verás Ya veréis Esa cuesta Lo que cuesta Y eso Que llevamos una caja Que pesa 9 toneladas ¿Sabes? Pero a veces Nos hemos metido allí Con Heavy cargo Y no vean la que Pero es que no podemos Eso no lo podemos hacer Inar Muchas gracias Tío Dos meses contigo Dos meses contigo Buenas Ariel Buen arte Y buen corroy A ver si mis socios Se portan bien hoy Que no he podido estar ya Que vuelvo de vacaciones En la próxima Seguro La próxima La próxima A ver que hacemos Tío Hay una ruta Para hacer en los Balcanes Muy guapa Inar Muchas gracias También Y a Inso También Participar en los sorteos Del Discord ¿Vale? Participar en los sorteos Tío Que el juego El Wasteland S Si os molan Los de Roll JRPG Y todo eso Os va a gustar Y creo que está Hasta en español Luis Mas No arranca ¿No? No arranca No arranca No arranca Luis Así que arranca Así que arranca ¿Por qué me sale Del pecho El tren Tío? Debería salir De otro lado Muchas gracias Luis Mas Por arrancar el tren Muchas gracias Tío Venga Mantenemos 7-5 Vamos muy bien Hay un huequecillo Por ahí No se jode el tren Ni nada No se jode Hay algunos huequecillos Por ahí Pero bueno Ya estamos llegando Casi donde el ferry Oye Vamos de puta madre De tiempo ¿Sabes? Jue Que oye Da gusto salir así Vamos de maravilla Al osa Grande Al osa Pásate al tren Caballero Al tren Del hippie Muchas gracias Losas también El tren Del hippie El emote Que pongáis Se pone ahí En un En un vagón Ventanilla Muchas gracias Tío Álvaro Buenas Llegué tarde Del trabajo Álvaro Te puedes Incorporar En christian En christian San Mopi Estoy con el grupo Quedan siete Que no paran de chocarse Por atrás Bueno No pasa nada Si se van chocando Entre ellos A lo mejor son Están de cachondeo No pasa nada Mopi No reportarlo Oye El que quiera reportar Algo Que sea porque Le hayan chocado A él Claro Todavía cabemos Más en el tren Si si Un tren Como el convoy Camión de frente Camión de frente Mira Toda la ruta Que va Mira Ahí se ve Más Vamos llegando Vamos llegando Se va llegando Al ferry Otro camión De frente Mucho cuidado Mopi Lo digo porque Me hace gracia Hasta adelante Cachondeo Mopi Si van a Atrás haciendo El monete No pasa nada No pasa nada Porque Ahora tener cuidado Los que vayan Haciendo el monete Que había un moderador En la salida Lo habéis visto ¿No? Mucho ojo Cuidado Se frena Salimos izquierda Pasando el puente Siete Muy bien Newe Bueno hombre Hay 3.600 Hay 3.600 personas Hay 3.600 personas Mira toda la gente Como va por ahí Cuidado que son dos No Es un ferry solo Ah bueno Que se equivoquen No Bueno Chavales Hay que coger el ferry A Kristiansand ¿Vale? No os equivoquéis No os equivoquéis Tenemos que coger el ferry Que va a Kristiansand El otro no Finlandia se salvó Finlandia se salvó De lo pequeño Finlandia otro Que también es aburrido Y encima Y encima tienen la frontera ¿Sabes? Encima tienen el paso De la frontera Cuidado Vamos llegando Vamos bajando la velocidad Vamos frenando Vamos frenando Veis como no hay monetas Solamente en el mapa base Monetas hay en todos los lados Cuidado ahí Alberto Adelanta Peña Tened cuidado Si tienen que adelantar A todo el convoy Les va a dar algo Lo típico De adelantar Y parar Lo típico De adelantar Parar Adelanto Paro Adelanto Paro ¿Veis como no hay monetas Solamente en el mapa base? Lo hay en todos los lados Cuidado que hay un camión Ahí parado a la derecha Chavales Oye Muchas gracias por el tren Del hype Vento King Me uno en Christian San Vete preparando Ahora en el ferry Hay que coger destino Christian San ¿Vale? Paciencia Y mucho cuidado Con la colisión Del ferry Que ya sabéis Que aquí suele fallar A ver A ver Zona de no colisión Vale Christian San La segunda Los que estéis mirando el directo Que estáis en el convoy Es la segunda opción ¿Vale? Y ahora en la salida Mucho cuidado Que os vais a liar Mucho cuidado aquí Ahí vamos a ir despacito A unos les cargará más rápido A otros les cargará más lento ¿Vale? Si se cambian las posiciones Pues no pasa nada Tío Habrá gente Que le cargue más rápido El ferry A otros menos Mira la areaza Tío Está aquí Si te quieres meter Areaza Creo que te da tiempo Acero un poquillo Despacio Chavales Vamos muy muy despacito ¿Vale? Vamos despacito A ver si podemos juntar A todo el grupo Más o menos Nos vamos a meter Por el caminito oculto ¿Vale? Por el camino oculto El del lago El otro no El otro no Que no No podemos Muy despacito Muy despacio ¿Vale? Vamos a esperar A que lleguen todos Cuando lleguéis Al ferry Cuando lleguéis Hostia Hay que actualizar Eso ahora también Es verdad Pero yo voy mirando Los que van Se va haciendo pelota Cuidado que se va haciendo pelota Mirad eh Se va haciendo pelota Ahí a la llegada De Christian San Así que paciencia ¿Vale chavales? Beto King Vamos despacito Chavales Por la ciudad En promos hay menos monetes Sí Hay menos Pero hay Tío El problema Es que El problema Es que Siga habiendo Se puede instalar Se puede instalar Los promos de mapas Aun cuando no se tengan Todos los DLC No No, no te deja No, no se puede Eso no No te deja Nos vamos a meter Por el camino oculto Del lago No lo tengo pintado yo Ahora os lo enseñaré En el mapa Ahora os lo enseñaré Yo en el mapa Vamos despacio Que todo el mundo Coja el ferry La segunda opción Destino Christian San Acordarse No hay peña Ni nada O sea que Estamos de suerte Porque no hay gente aquí Urbina Buenas ¿Qué juego es? El juego este Se llama Eurotus Simulator 2 Eurotus Simulator 2 Despacio Vamos despacio Yo creo que se gira Se gira bien ¿No? Yo creo que por ahí Se gira bien ¿Verdad? Vale Vale chavales Seguidme Nos vamos a meter Por un camino oculto Nos metemos Por un camino oculto Seguidme Seguid los puntos Vale Mirad Por donde es Vale Vamos despacio Seguidme Nos metemos Por un camino oculto Vamos muy despacito ¿Vale? Para que le dé A todo el mundo Tiempo a saltar Con el ferry Y a por donde vamos ¿Vale? Espérate porque a ver Si puedo actualizar Yo lo del mapa Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Vamos ahí Propiedades Yo creo que lo veis ahí ¿No? ¿Vale? Ahora lo podemos quitar Vamos despacio Vamos despacito Queda más de la mitad Del convoy Todavía por saltar Al ferry Nos estamos metiendo Por un caminito oculto Ya ponemos esto Pim, 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 pam Mirad ¿Vale? Para que veáis Donde nos estamos metiendo Mirad Os lo enseño ¿Veis? Es como en un cruce A mano derecha Y os aparece La línea de puntitos Y pasamos por un lago ¿Vale? De hecho Mira Ahí en paralelo Está la carretera Charlie Buenas ¿Tú lo tienes? Muy bien Muy bien Muy bien No está gente por pasar Vamos despacio Aprovechando que no hay gente En el DLC Oye Gritos Gol ¿Ha habido un gol? Hay gente gritando Y ahora aquí A la derecha Ahora aquí En cabeza de convoy Nos vamos a la derecha Por el lago Voltemos por aquí Voltemos por aquí Chavales A mano derecha Ahora ¿Vale? No perderse Vamos despacito Para que le dé tiempo A todo el mundo A saltar al ferry En el ferry En la segunda opción Destino Christiansen ¿Vale? Un comido oculto Muy pequeñito Hay un laguito ahí Para bañarse Este está guapo Cuando venimos Con el mod de la nieve ¿Otro gol de Mallorca? 1-0 El Mallorca todavía ¿No? Con el mod de la nieve Esta pista está guapa Van quedando menos Van quedando menos Van quedando menos El grupo De los últimos Corujose Mopi O Canarion Si estáis por ahí Han empatado ¿Cómo va el fútbol? Han empatado Han anulado el gol Ah Amigo mío ¿A quién le están robando Xavi? ¿A quién le están robando? ¿Al Bilbao Le están robando? ¿Cómo van los del ferry? ¿Cómo lo lleváis los del ferry? ¿Pasáis bien? Cabeza de convoy Ahora salimos al camino A mano derecha A ver Que refresque yo Bueno Más o menos Quedan unos 40 Por pasar Va bien ¿No? La gente se está metiendo Bien por ahí Va bien Va bien Lo veo bien A ver Seguimos despacito Chavales Que aún falta mucha gente Por salir Quedan 40 Por saltar al ferry ¿Cómo viene ese convoy? Sería él Pues mucha peña Y Muy bien Tío Porque mira Nos hemos ahorrado Nos hemos ahorrado La parada de La línea La parada esa que hacemos La línea Para juntar a todo el mundo En la salida de la empresa Pues yo creo que es la primera vez Que la hacemos del tirón Y salimos Y no paramos Y hay una autovía Y todo para parar ¿Sabes? O sea que la gente Ha salido de puta madre Tío Y ahora En el Cambio del ferry Un poquito de lío Pero bueno Más o menos Lo que no sé Es dónde vamos a parar No sé dónde vamos a parar Tío No sé si vamos a caber Ahí adelante No sé si cabremos Ahí delante De Del túnel ese Lo intentaremos Un poco caos en el ferry Bueno Es normal Priner Además Justo saliendo del ferry Hay una curva Bastante cerrada Y con este trailer Te engancha fácil Nos hemos metido Por un caminito oculto Que está ahí Marcado en puntos ¿Vale? Que no pasa nada Si no lo habéis pintado Pues no pasa nada Pero bueno De momento veo Que la gente Se está metiendo Por ahí Por el caminito ¿No? Así que bien Muy bien Muy bien Muy bien Oye Así el que no lo tenía pintado Pues ya Lo puede pintar Eh Ya le iremos subiendo Y la parada La tenemos delante Pero mucha gente Y la verdad Es que bien Ahora a ver El lío Que ya lo estoy viendo Ahí en el ferry Pues paciencia Chavales Si os queréis atascados En las curvas del ferry En la salida Cargar partida Y ya está ¿Vale? La cena Voy, voy, voy Tiene otra razón Tiene otra razón Estamos, estamos, estamos Estamos Estoy mirando yo Estoy mirando yo Todo el rato ahí ¿Sabes? Estoy mirando todo el rato Ahí se parte el convoy No pasa nada Vale Cabeza del convoy Vamos subiendo a 60 Poco a poco Pero miro un camión de frente Cuidado Imposible meternos ahí Con José No, no, no No cabemos Ni uno encima del otro Tío Ahí no cabemos Los que vayáis saliendo De Christiansen Sin prisas ¿Vale? Vamos a hacer la parada Pronto En 10 minutillos Así Quedan 10 en el ferry Yo ya he cruzado Yo ya he cruzado Mopi Vale, pues Al otro lado del ferry Hay un poco de jaleo Porque hay una curva Que está un poquito cerrada ¿Sabes? Y con este trailer Es fácil atascarse ¿Vale? Hay gente Que son ruedas direccionales Tío, pues De todas maneras Pronto haremos la parada Nosotros Y Le voy subiendo a 70 Chavales ¿Cuánto tenemos la parada? Más de 10 seguro Neuen Me alegro Me alegro Me alegro Que se vea un poquito De De Fiesta ¿Sabes? Se ve bonito el DLC ¿Verdad? Está bonito Tío Mira que ha pasado tiempo Y A ver el de Grecia Cómo reflejan Todas esas montañas Ahí se va alargando ya El convoy Vale Ahí se ha partido abajo ¿Vale? Se ha partido el convoy Ahí abajo No os preocupéis Que paramos enseguida Yo creo que no vamos a caber No sé cómo vamos a parar ahí No vamos a poder No, no No vamos a poder ¿Y si pasamos por delante Y damos la vuelta En la gasolinera Tío? Y hacemos la vuelta Así en la gasolinera ¿Qué te parece? ¿Sabes? Y pillamos ese arco De la gasolinera Para hacer la parada Y aprovechamos Y luego lo vamos a hacer ¿Eh? Va pasando al carril derecho En cabeza de convoy Mantenemos los 70 Grecia tiene pinta De tener algunas montañas Y el puente ese El puente va a tener varios Supone que puente es Y luego La isla de También Dijeron No sé qué de las islas Que iba a haber un montón De islas Para visitar Y todo eso Ya veremos a ver Cómo lo hacen Muestra el camión Te voy a mostrar La mano Así abierta Te voy a mostrar A ti La mano abierta Salimos derecha Y luego giro a la izquierda Vamos a parar enseguida Chavales No quiero ver puntos azules Los puntos azules Son los de la gente De la empresa Estaba parado En el ferry Alberto Estaba parado Estaba parado Y he acelerado yo Un poquito Para que se metiera Alberto Más que nada Porque si no Lo mismo se tiene que quedar Media hora ahí ¿Sabes? Y como había espacio Entre Tú y yo Los puntos azules Son de la empresa Y luego El otro color Son amigos de Steam Y los que son Neutros Es gente que no Que le he dicho yo Que se me tira Alberto He acelerado un poquito Había hueco Y digo Mira Métete si quieres Como Eres de la empresa ¿Sabes? La escena Coño Es que Tenéis que estar atentos Ah Aquí es ¿No? Chavales A la derecha Vamos poniéndonos A la derecha Para la paradita De cinco minutos Y pasándose A la derecha Hay que meterse Una rueda En la hierba Y otra Por el camino Ir poniéndose a la mano Y poniéndose a la mano derecha Vamos a ver Que cambies de escena Te voy a dar así Es que Es que En vez de coger Y decir Cambia la escena Te dice Enseña al camión Que no quiero ver puntos Que coño Dice que cambia la escena Como dice todo el mundo Como las personas normales Siempre ahí Con los jeroríficos Tío Cuidado con las fanjas Cuidado con las fanjas De la derecha Eh No arrimarse mucho Tampoco a la derecha Por la línea blanca Alguno se me queda Atascado ahí Esa cuneta Tiene mala pinta Que coño En vez de decir Cambia la escena ¿Sabes? Paramos Vamos parando Vamos parando Cabremos aquí Chavales ¿Creéis que cabremos aquí? Ir parando A mano derecha Ir parando A mano derecha Vamos a hacer una cosa Si por cualquier motivo Que pase Es que no vamos a caber Tío No vamos a caber Vamos la puta madre Con los paridos Es que no vamos a caber ahí A ver Vamos a hacer una cosa Venid Venid No irse No irse Vamos a tirar un poquito Más pa'lante Que no cabemos Chavales Vamos a tirar un poquito Más pa'lante Tiramos un poquito Más pa'lante ¿Vale? ¿Esta señal no se puede tirar? No, no, no No, no, no No se puede tirar No se puede tirar Vamos, no me jodas No se puede tirar No se puede tirar Esa señal Tío Vale, esa señal No se puede tirar Chavales Tiramos un poquito Más pa'lante ¿Vale? Vamos a ir un poquito Más pa'lante Métete para la izquierda Te voy a meter yo Así De izquierda Y de derechas Tiramos un poquito Pa'lante Tiramos Cuidado con la señal Del cruce Que por ahí No se puede No se puede parar No se puede pasar Tiramos un poquito Pa'lante Un poquito Más pa'lante Un poquito Más pa'lante Un poquito Más pa'lante Chavales A ver si caemos Todos Se van a atorar Varios Javales Lo sé Vamos a ver Si no caemos Aquí Ya no sé A ver Ahí así Tirar un poquito Más pa'lante ¿Vale? Hay que tirar Un poquitín Más pa'lante A ver si caemos Todos Chavales Ahí delante Una gasolinera Un poquito Más pa'lante Paciencia Paciencia Pegaso Paciencia Estamos Intentando Tirar un poquito Más pa'lante Pegarse a la derecha Chavales Tenéis que pegaros A la derecha Vale Kawi Mister Breaker Bronco Deniz Irse poniendo A mano derecha Irse parando A la derecha Tenemos Gasolina adelante ¿Qué pasa por aquí? Adelantar Al que se le haya quedado parado Adelantarle Si podéis Meterse a mano derecha Meterse a mano derecha En la cunetilla ¿Vale? Aquí está Figa ahí también ¿Eh? Al Caparzo Se le ha quedado Atorado el motor Meterse a mano derecha Meterse por la hierba Irse poniendo ahí Por la mano derecha Ir parando ahí A mano derecha A ver si cabemos todos Tenéis una gasolina Adelante ¿Vale? Por si acaso Os quedáis mal Posicionados Hay una gasolina Adelante Adelantarle Ya está Sí Puedes adelantarle Deniz Deniz Adelanta Adelanta Hay huequecillo Adelante Y Bronco Tú Creo que no Meterse a mano derecha ¿Vale? Meterse Meterse a la mano derecha No quedarse en el camino Eso no va a caber Kawi Ponte Ponte a la derecha Párate Indra A la derecha Ahí Bien 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 Indra Meterse por el arcen Chavales Kawi Ahí A la derecha Pegadito Ahí Ciga Bien Si no En el lado izquierdo Bien 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 Mustafa Bien 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 José Bravo Ahí A la derecha Bien 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 Un poquito Más Para adelante Aún falta gente Por llegar Uy Mada mía Tío Pollito Aquí hay gente Aquí hay gente Detrás de Pollito Si que hay gente Me voy a la leche Escúchame Miguel Ángel Pollito Decirles que paren A la derecha ¿Vale? Decirles que paren Miguel Ángel Decir que paren Ahí a la derecha ¿Vale? Es que no los veo ya Decir que paren Ahí a mano derecha Miguel Ángel Tira un poquito Para adelante Así Y un pelín Para adelante A ver si caemos Todos Tío Dale Curajo A apretujarse Como si hiciera frío Chavales Tenéis una gasolinera Adelante ¿Vale? Hay una gasolinita Adelante Vale El ciga se ha quedado Para algo No pasa nada El ciga estaba grabando No pasa nada Tiger Ahí a la derecha A la derecha Juan Casado Ahí Bien 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 A mano derecha A mano derecha Queda más gente Por ahí 30 camiones Detrás de pollito Hay Lucifer Buenas Buenas Ahí Para esa mano derecha Si no Tenéis delante Gasolinera ¿Vale? Hay una gasolinera Adelante ¿Vale? No cabemos ¿No? No cabemos ¿No? Pero José No cabemos ¿No? Madre mía O sea Todos estos son camiones No cabemos Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir No cabemos Vámonos Vámonos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Es que no cabemos No cabemos ¿No? Nos vamos Nos vamos Chavales Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Seguidme 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 Piso O algo Que paren La gasolinera Chavales Nos vamos Nos vamos A ver No cabemos Es que no cabemos El que vaya En el túnel Estamos Tenemos miedo Nada Priner ¿Tienes a la muerte Contigo? Tienes que tener Cuidado con la muerte Nos vamos Nos vamos A meter Por el camino De la cantera Ahora Si tenéis Que ir Al baño O algo Parar En la gasolinera ¿Vale? Que no cabemos Todos Chavales Somos Muchos Y no cabemos No cabemos Pasa Pasa Pasar 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 Tranquilos Hacemos El recorrido De la gasolinera Y nos metemos Por la cantera Luego ¿Vale? Si alguien Tiene que repostar O comprar algo Aproveche Que el tío Se va a forrar Vamos Caparso No te pares Ahí No te pares No te pares Caparso No pararse No pararse Si tenéis que parar Parar en la gasolinera Mejor Que están todos Atascados en el túnel Y puede haber Un incendio No pararse Caparso No, no, no No parar No parar Para en la gasolinera Mejor En la gasolinera Si tenéis que esperar A alguien Parar en la gasolinera Mejor Chavales Que si no No pueden pasar Es que no pueden No pueden La muerte está delante mío Por favor Y por el que tengan la muerte Que salga corriendo Es que mira No cabemos No cabemos No cabemos Mira dónde está la peña Tío Está ahí Que no Eso Pasa Pasa Parar Si tenéis que esperar A alguien Hacerlo en la gasolinera Chavales Mejor Adelantale Heisenberg Adelantale Que el chaval No sé Por qué No tira Para adelante No Estamos parados Estamos parados Chavales Y es que no se puede pasar Es que hay un chaval Que está ahí Heisenberg Adelantale Porque no No sé por qué No tira para adelante Ese chaval Tío Si tenéis que parar O algo Hacerlo en la gasolinera Es que ahí Ahí no se puede Tío Porque si no Toda la gente Que hay detrás Va bien Va bien Va bien Si no Ahora nos metemos Todos en la cantera Y ya está Sin problema Sin problema Ya va arrancando Mopi Ya va arrancando Es que mira Mira Mopi Es que mira Todo lo que hay Tío Si yo sabía Que se iba a liar Y si no Para la izquierda Y ya está A ver Tunnel y primer cruce Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Aquí vamos despacio Y nos juntamos Todos Canarion Yo regrupé A los últimos Ya Vale Pues están parados Ahí porque Ha habido jaleo En la parada Porque no cabemos Es que no cabemos Tío No Ya tenemos que parar En sitios Que sean Empresas Ya Sabemos Somos muchas peñas Y somos 100 personas Tienes la gasolina Ahí para echar Combustible A unas malas Me quedaré Para ahí detrás Estoy en el cruce Controlando Ganarion Bueno Si alguien Tiene que echar gasolina O algo Que aproveche Si no Ya no Me temo aquí Ya el combo Ya está en marcha Hay gente Que esté parada Todavía Mopi El que esté en medio Lo envío a Dinamarca Pero ya no hay nadie parado ¿No? Ah más o menos ya Es que yo sabía Que no íbamos a caber Tío O sea Mucha Mira Mopi Es que mira toda la peña Que hay Tío Si es que Y estamos apretujados ¿Sabes? ¿Aún seguís en el túnel Parados? ¿Ritchie? ¿Víctor? ¿Sí? Hostia Es que hay mucha peña Tío Aquí hay mucha peña Mucha gente Y no No pasa nada No pasa nada Es un atasco de convoy No No os van a banear No te preocupes Pero José Y más atrás también Joder Es que Y tú querías entrar En el parking ese Creo que no Que no caemos Nos vamos arrancando ya Lo que pasa es que Ha habido un cortecillo ahí Y bueno Y ahora en la subida Tenéis que traer Los camiones potentes Tío Hay uno que se ha quedado ahí Enganchado Hay alguien ahí Que se ha quedado enganchado Vale Ya estamos saliendo de aquí ¿Por qué no? ¿Por qué no paran acá Rafa? No podemos No cabemos Y en medio de la... Es que no puedes Tío No puedes No puedes Rafa Pilla un moderador Y nos banea a todos ¿Sabes? Empieza baneando De atrás adelante Y... Que no se puede No se puede No... Si no cabemos ¿Qué es que haga? Tío Si somos 100 personas Los sitios Y las paradas Están hechas Para convois De 50 o 60 Tío Como muchos 70 ¿Sabes? Y puedes parar En el lado izquierdo Y cuando he visto yo Ya que llegaban al túnel Y he mirado la mancha Y yo he dicho Guau chava Ya nada Menuda liada Tú imagínate Si nos llegamos a meter En el agujero Ese que nos decías tú Que no cabemos Ya Ya Salimos a mano izquierda Chavales Salimos a mano izquierda Salimos a mano izquierda Y ya os lo dije Que era Era problemático Más atrás del túnel Hay gente Pero ya os vais moviendo Ya os vais moviendo No me jodas Porque yo lo veo Despacito Pero os vais moviendo Voy subiendo a 50 Chavales Que hay todavía Gente atascada Por ahí Eh mira ¿Sabes? En la cuestecilla Esa de tierra Que hay Ahí alguien se ha quedado Ahí pillado Eso no ha podido esperar Ese no aguanta El ritmo Ese no aguanta El ritmo Es que Se desespera Vamos a 5 por hora Vamos a 10 por hora Bueno pues poco a poco Poco a poco Lo sé Lo sé Lo sé Porque hay una cuesta Ahí Y creo que hay alguien Que se ha quedado ahí Un poquito Ha pinchado rueda Alguien ¿Sabes? Lo sé Lo sé Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo En todo momento Lo veo En todo momento Es que ¿Dónde paras? Tío El problema es Ahí ya Si antes paramos Donde la cantera Pero es que Somos más del doble Es que somos más del doble No podemos Tío Vamos subiendo a 60 Chavales Es que no podemos Tío Somos más del doble Y no cabemos Mira los puntos Cambión de frente Cuidado No adelantéis Si no cabemos Tío Si es que Si parar aquí En medio Si es que Mira viene un túnel Ahí Ahora viene la montaña Que sobresale Es que tampoco Ahí caben Pues eso 30 No se puede Y como Arrimes un poquito La calzada ¿Sabes? Viene un modelador Y nos banea a todos Tío Y yo tampoco Quiero eso ¿Sabes? Una cosa es que nos baneen Por algo que esté hecho Como por ejemplo Ir a la ruta del van ¿Sabes? Oye Hacemos un convoy A la ruta del van Nos van a banear una semana O vale Pues sabes a lo que vas Pero así Va tirando Va tirando Alguien pinchó rueda Por ir por tierra Claro Se quedan atascados Ahí Ven pasando Gol Empate Empate Uno a uno A penaltis A penaltis A penaltis Eso huele a penaltis Ya Ahí se va tirando ya el convoy Ahí van entrando los últimos Que ya Macho Los convoy Desde hace unos meses Y ahora no es semana santa Ni festivo Ni nada De nada ¿Sabes? Entonces Los convoy Tenemos que hacer Parada ya Yo voy haciendo 4x4 Porque vamos a 10 km por hora Mopi No Pero ya Ya vamos pasando Ya va pasando Ya va pasando El convoy Pero ahora viene La cuesta Jodida La cuesta Difícil Es Donde está El punto Marcado Bueno pues ahí Hay una cuesta Bastante Difícil Voy subiendo A 70 Voy subiendo A 70 Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar Bien de tiempo Tío Va a estar bien Hazán Vas a tener que hacer Más paradas Para juntar a la gente El problema El problema es que Ya Hay incluso Autovías Que no cabemos Tío Hay veces que hay Autovías En las que no cabemos Porque son Muy cortitas Y todas Todas esas peñas Todas esas peñas Que ves ahí Aunque se apretujen Y todo Y bueno Como llevemos Doble trailer O algo Pues ya ni te cuento ¿Sabes? Ya no cabemos En los mismos sitios Tío Me llevo dando cuenta Desde hace ya Unos cuantos meses ¿Sabes? Que desde noviembre Diciembre Noviembre Diciembre ¿Sabes? Primera semana De diciembre Ya Yo ya decía Dio Juegos Si que viene Además Se decía Cruz Jose Muchas veces Dio Tío Un montón De peñas ¿Sabes? Soy yo O Porque lo ves En los puntos En la gente Cuando sale De la Cuando hay que esperar La fila del convoy Que no cabemos más Ariel Tira pa'lante ¿Cómo no cabemos más? Tío Pero si Si esto está hecho Pa' 50 o 60 Pues no No cabemos Ves tirando pa'lante Que no Y ahora Igual ¿Sabes? Vamos Saliendo a la derecha Giro a la derecha Cuidado Se frena Ya salieron los últimos Para la cantera Vale 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 Bueno Pues ya Seguimos con el ritmo Vamos recuperando Los 70 Vas a tener que hacer Los comer Por el mejor No Tío No 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 Porque eso Es muy aburrido Hazán ¿Sabes cómo se soluciona? Sí Pero por el mejor No 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 quiero ir Y al arcade Tampoco Tío Es que ir al arcade Hazán Y no nos hemos encontrado Aquí En la zona De Dinamarca Mapa base Sí Pero aquí Aquí nadie ¿Otro gol? Ha habido gritos Hay gritos Haciendo convoy Por el American Hostia Tío Eso es que Ya pero En Truca SMP En Truca SMP Hazán No todo el mundo Tiene El American True Simulator Y no todo el mundo Tiene Los DLCs Del American Y Hay mucha gente Que a Truca SMP No le mola ir Y en el American True Simulator ¿Cuánta gente hay ahora? ¿Ciento cincuenta Personas? ¿Ciento cincuenta? ¿Ciento sesenta? Ni doscientas ¿Sabes? Es que no te vas a encontrar A nadie Es que Es que Es para irte a la arcade ¿Sabes? Y decir Mira nos vamos a la arcade O pedimos un servidor Y fuera ¿Sabes? Sergi Acabo de terminar de ver El video donde hablabas Del Runway Studio Y el Well Noise ¿Alguna novedad? De ayer a hoy Ninguna De ayer a hoy Ninguna Todos a la ruta del van Eso lo he pensado Más de una vez Avisar a la gente Decir Chavales Vamos a hacer un convoy De cien personas Por la ruta del van Nos van a banear Una semana ¿Vale? Hablamos con un moderador Llegamos a un acuerdo ¿Sabes? Nos van a banear Una semana Oye Una semana baneado Puto Pues no pasa nada Chavales Pedal a fondo Que viene cuesta Jodida Pedal a fondo Pedal a fondo Aprovechar la bajada Esta Ir pisando Pedal a fondo Aprovechar ese descenso Que viene una cuesta Bastante difícil Pongo a 90 Voy a poner yo a 90 Por lo menos Te banean Y te lo pasas bien Por lo menos Te lo banean Y te lo pasas bien A ver Y hasta el otro sábado Nos volvemos Claro Le decimos Oye Esto lo hacemos Para que luego el sábado Que nos dejes ¿Vale? O sea Que sean seis días Que no sean siete Que sean seis Es que el truco se me ve Hacer el convoy Del americano Pedal a fondo Pedal a fondo Vamos a 90 Viene una cuesta Muy difícil Hazan Grande Muchas gracias Tiene con el prime Me da la fondo Hazana un mes De los dos años Muchas gracias Hazan Ahora pasando el puente Pasando el puente Está la subida Pasando el puente Viene la subida No viene nadie de frente ¿Vale? No viene nadie de frente Cuidado Ya empieza Se viene Se viene Mira la subidita Esa que viene por ahí Más guapa A ver No llevamos mucho peso ¿Vale? No llevamos mucho peso Y se va a liar Porque ya verás Cómo se lía No viene nadie de frente ¿De acuerdo? Absolutamente nadie de frente Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira cómo se espina Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Llevamos 9 toneladas Que no es mucho Me parece follow Subida Jodida Pisarle, pisarle, pisarle Vamos a meter pinta Va bene Va bene Va bene Subida peligrosa Y vamos Solo 9 toneladas Tío Imagínate si llevamos Imagínate si llevamos Heavy cargo O O doble ¿Sabes? Saludos desde Puerto Rico Saludos, tío Ahí ya está Ya hemos coronado Ahora metemos retarder Porque viene Después de la subida Pues viene el decenso Si tenéis que adelantar Es subida peligrosa Si tenéis que adelantar ¿Vale? Bueno, lleváis Si tenéis que adelantar Bueno, adelantáis Ya está Si alguien se queda Que se ponga a la derecha Vale, chavales Los que vayáis subiendo Y tengáis problemas Aorillaos un poquito A la derecha Ponéis el intermitente Facilitáis el adelantamiento ¿Vale? ¡Alesis! Grande, tío Es Alesis Sí Sí, 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 sí Escandinavia Ha envejecido bien Escandinavia Y todo Noruega Se lía en la subida Se lía en la subida Chavales Lo sé Os lo dije Os lo dije Si tenéis que adelantar Adelantar Si os quedáis Pillaos ¿Vale? Si os quedáis Y veis que no podéis subir Os metéis un poquito Ahí a la derecha Ponéis el intermitente Así a la derecha ¿Vale? Y facilitáis el adelantamiento No seáis cabrones Tampoco No viene nadie de frente Mirad Os enseño el mapa Para que veáis Mirad No viene nadie de frente Vale No viene absolutamente nadie Estamos nosotros solos Vamos a ver ¿No? Mopi ¿Cuántos kilómetros te quedan? 4, 6, 5 Se va a liar Se va a liar Ahí se va a liar Seguro Seguro O sea Facilitar el adelantamiento Los que venís por detrás También tener cuidado ¿Sabes? Adelantar Si veis que vais con potencia Adelantáis ¿Vale? Mopi ¿Cómo lo lleváis atrás? Cuando la gente se para en la subida Estamos muerto ya Pero Si os paráis Pues eso Un poquito así al arcén ¿Vale? Pilláis ahí como hierba Que os va a venir bien Para agarrar la rueda Y así Facilitáis el adelantamiento ¿Vale? Se va a liar Es una ruta difícil Os lo he dicho Que era una ruta jodida Os he avisado Que teníais que llevar Un camión potente Bien, bien, bien Con José R-Gammer Está el ruido todavía R-Gammer Un poquito Sigue el ruido R-Gammer O he cambiado algo Si no Lo dejo como estaba He cambiado la frecuencia Del micrófono R-Gammer A ver si hay suerte Con la frecuencia Cambia La visión que estoy pegando La visión que estoy pegando No tiene nombre Muy bien Hazán A ver si hace streaming Tío No sé por qué no abre Hazán Yo lo sé Le echas una partida Aunque sea un par de horas Solo Al Al American Tío Un par de orillas Tío Ahí hay parón Ahí se ha parado Gente Adelantar si podéis Voy a adelantar Voy a adelantar ¿Vale? Incluso cabrían Hasta tres camiones ¿Vale? Estás jodida esa subida ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo se ha ido? ¿Qué? Subida peligrosa Subida peligrosa Ahí lo suyo es Tío Para próxima Mopi Te pones tú En donde la gasolinera Que es donde empieza Hay una recta Que es bajada Para pillar velocidad Y te pones Subir a 90 Subir a 90 Viene cuesta peligrosa ¿Sabes? Al Redior no tan bien Si Lo tengo yo Estalado todavía Me quedé abajo Pensando que sería A las 6 de la tarde Punta cum Hemos cambiado El horario en España En España Se ha cambiado el horario Ahora es una hora más Rodito Estoy viciando al balatro Al de las cartas No Se hablan muy bien de él Y el AFK journey ese Que toda la gente Tiene un vicio Que no veas Por aquí en Chile Hoy cambiarán la hora Ah pues entonces ya O sea Y que os ponen Una hora más También Os ponen una hora más Gracias por ese follow Ahora no parece que se escuche Pero tengo el ruido del partido Y no te lo puedo confirmar 100% Bueno pues Hazme un favor Tío Luego si puedes Le echas un vistazo al vídeo ¿Vale? Cuando acabe el partido Y eso Le echas un vistazo al vídeo Y me dices ¿Vale? Porque he cambiado La frecuencia del micrófono A ver si Tenemos suerte Y esa frecuencia En ese canal De... No lo pilla La que se está liando En la cuesta Priner Bueno pues Los que tengáis problemas Y sea un poquito Para la derecha Los que vayáis Con un camión Más potente Y que sepáis Que vais a poder subir bien Adelantar ¿Vale? Si cometéis el error De creéis que vais fuertes Y os paráis también Pues tres camioncillos Caben ¿Vale? Así que mucho cuidado No pasa nada Es una cuesta difícil Ya os lo dije yo Que había que llevar Un camión potente Y esa cuesta Se las trae Claro Es más difícil Que la de los Alpes Esa cuesta ¿Sabes por qué? Porque Súper larga En la otra Va girando Y no es tan pronunciada Esta sí Esta O sea Se ha partido el convoy Lo sé Lo sé Se ha partido el convoy Lo sé Soy consciente No pasa nada No pasa nada No pasa nada Chavales No dejan Ni adelantar Mopi Los que no podáis Dejar adelantar Hombre Si veis que no podéis Os arrimáis Así a la derecha Un poquito ¿Sabes? Si hay hierba Pues Metéis una rueda En la hierba Otra por el asfalto El Helldrivers 2 No te gusta Lo he visto Y... Pero... Me compré Por error Me compré El Dragon's Dogma Tío Y resulta que El Dragon's Dogma Mira que me gustan A mí Ese tipo de juegos Mira que me molan A mí Ese tipo de juegos No Me hubiera pillado Ese Y lo hubiera disfrutado Más Porque Mucha gente me dice Que está guapísimo Y que están viciando Cosa mala ¿Sabes? ¿A qué ciudad cercana Llegarán? Junto con nada Ya al destino Al destino ya Ya nada Ya es Vergue en el destino ¿Estás a tiempo todavía Rollito? No Porque Ahora mismo Está el Once Human Este Que le quiero dar También Y quiero hacer La casa Tengo también Para jugar El Formula 1 El Irrazin Tío Que esta semana Otra semana Que se me pierde De Irrazin El Forza Motorsport También El de Crew Me gustaría jugarlo Para Youtube Y el Forza Horizon Que ya los tengo Preparados también ¿Sabes? El Forza Horizon Lo tengo instalado Sí, sí Lo tengo instalado Me falta probarlo Con la pedalera A ver si va Punta Kun Punta Kun Buena ruta Saludos cordiales De Chile Dale Artista De todas maneras En el Discord este Ahí posteamos Todas las rutas ¿Vale? Todas las rutillas Las solemos poner ahí Rodito Y el Far Cry Y el Far Cry Este que jugamos Pues me gustaría terminarlo El Dragon's Dogma Creo que no Y luego tengo muchas demos De simuladores también Para darles O sea Es que No para Es que juego mucho Al Euro Rodito El problema que tengo yo Es que juego mucho Al Euro Diego Buenas, buenas El problema que tengo yo Tío Es que al Euro True Simulator Juego mucho Y Como quieras o no A mí el Euro Me gusta Y Hasta no Voy a estar jugando De los rallies Que también me mola El World Rally Car El Deep Rally 2.0 También lo suelo jugar Y Yo que sé Hostias Menos mal que no hay nadie O sea Le doy A Últimamente Me faltan horas De las horas del día Y hoy Por ejemplo Como me tío Ocurro esta semana Hoy me he quedado dormido Diez horas y media O así ¿Sabes? O sea Hoy me he quedado Hoy he estado durmiendo Diez horas Que ya el cuerpo No es como antes Zeta ¿Cómo puedo Entrar en los Convoys Para unirme? En el Discord ese Mira En ese Discord Tienes Todo La hora La ciudad de salida En el canal de Convoy Vale En el canal de Convoy Ahí lo tienes todo puesto La carga Que es Y Vamos con algún Tema De Transporte ¿Sabes? Todo lo tienes ahí El euro Es droga sana Claro Es que En el euro Tío A mi se me pasan Mucho Las horas Y últimamente Lo jugamos Mucho Y Quiero Algunos días Descansar así Un poquillo Y Darle Sobre todo Al irracin Pero Chicos Pasa lo mismo Me apetece Ir al euro Siempre me apetece Ir al euro Tanto euro Es que Ya Pero me mola ¿Qué es que haga? Y el Fly Simulator También El Fly Simulator Haber ido Los sábados Mañana a lo mejor Hacemos un vuelo También Es que Intento abrir A las 5 de la tarde Pero No se puede Tío Abrir a las 5 Y Y hacer Dos horas de vuelo De 5 a 7 Y luego de 7 a 9 Hacer el American True Simulator Que también Lo quiero jugar ¿Sabes? Y lo jugamos todos los domingos ¿Sabes? Pero Andamos que No paramos O sea Hostia Cuidado que vienen Las curvas Sinuosas ¿Armaréis un evento Del Irracin? No No, no, no No, ahí en Irracin No El que quiera ir de veto Que se ponga a rankear Como todos y punto Tío Una hosteada Dices tú No No creo Como las curvas Que no os distraiga El paisaje Que no os distraiga Si alguien vuelca Que cargue partida Si alguien vuelca Que cargue partida Chavales La gente que adelantaba Tampoco subía Es que esa cuesta engaña Os lo he dicho Esa cuesta es difícil Y como el de adelante Pare Como el de adelante pare Y el de atrás Y los de atrás Y los de atrás Arrancar cuesta un huevo Ahí lo que tenéis que hacer Es cargar partida rápidamente Y ya está Ahí cargáis partida Lo más rápido posible Y Un camión Un camión de frente Un camión de frente Chavales Un camión de frente Cuidado Conor Buenas Ya estás en el convoy Ya estás en el convoy De los fines de semana Conor Si Estamos ya A puntito de terminar De hecho Queda muy poquito Para llegar Vamos a llegar Bien de tiempo Tío Como hemos hecho la parada Al principio Pues también Tendrá competencia El euro El año que viene Con el juego Que tú dices Rodito ¿Tú crees Que ese juego saldrá? No sé ¿Tú crees Tío Que eso saldrá Alguna vez? No sé No sé Soy yo Muy pesimista Para ese tipo De cosas Otra cosa Es que Fuera Microsoft Eso lo anuncia Microsoft O te lo anuncia Ubisoft O Activision O Yo qué sé Tío Y te diría Mira Pues Sí 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 Se los van a comer Con patatas O si No creo No sé Ojalá Yo creo que salga Para que el euro Tenga competencia Y salgan las cosas Más rápido Yo también Tío Pero Yo también Pero No creo No sé Ojalá Tío Últimamente Los simuladores De camiones Que salen Mira el Alaskan Ese que fue El último ¿Sabes? Que llevaba En desarrollo Cuatro años Ha tirado en desarrollo No ¿Qué cuatro? Cinco años ¿No? No Cuatro años Cuatro años Desde el 2019 Cuando yo empecé A streamear En marzo Así Fue cuando lo vimos Y yo ya lo decía Por aquí Mirad chavales Está No sé qué Qué pintaza tiene A ver si Nada Nada Hostia Nada 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 Tres mil personas Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Cuidado Rotonda Chavales Se frena Se frena Se frena No sé No sé Tío No sé Hay un copián aquí parado ¿No? Hay un copián parado Hay un copián parado Hay un copián parado Cuidado Se para Se para Se para Se para Se para Se para Que hay un copián parado Hay un copián parado Cuidado Se frena que hay un camión parado en el túnel Mal sitio para comerte Un bocadillo Una demo parece Que sea como una demo Si, parece una demo Vamos, 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 vamos Se para ahí a la derecha Ya veremos, tío Si, había un camión ahí parado Estamos llegando ya Han pasado todos ya la cuesta del diablo, ¿no? Ese juego está hace mucho en desarrollo Ese que te he puesto yo Que va Hace un mes El vídeo más antiguo es de hace un mes, tío Y ahora miraré a ver Cuando se creó el canal de YouTube Gracias por ese follow No sé Ese vídeo es de hace un mes En el canal de YouTube El más antiguo tiene un mes Y el canal de YouTube No sé cuánto tiempo lleva Ya lo miraré Haremos un repasito, ¿eh? El de Davey Ford De camiones El de Davey Ford De los camiones Sí, sí, tío Sí, sí, sí Yo, vamos No me gusta ser pesimista Pero... No sé, tío No me gusta ser pesimista, tío Pero... Tiene pinta que sí Trapito, ¿qué hice? Y la 1.50 Rodito Pues eso, tío Pues eso El día que a SCS Le salga competencia Va a ver usted, caballero Como la 1.50 La vas a tener O sea... Al día que tengan ahí Pues como pasó con Truques MP Rodito ¿Qué pasó con Truques MP Cuando anunciaron el online O el online oficial Del euro? Que Truques MP Te puso autobuses Te puso el dispatch Que todos los meses Te hacen convoy Que cada vez va menos gente A los convoy De Truques MP ¿Sabes? Que... Si Duisburgo Te lo arreglo Que si Calais Te lo pongo Que si te hago eventos Que si te doy Que si te traigo El desayuno a la cama ¿Sabes? Pues eso, tío Porque ya le vieron venir Y dijeron ¡Hostia! Correcaminos Buenas Connor ¿Qué hiciste esa final Con el day before? Si, lo devolví Si, si, si Lo devolví Camión de frente Camión de frente Lo devolví Ni lo llegué a jugar No lo llegué ni a jugar Te peleaste ¿Yo? ¿Con algún streamer De España? Perdona Que me ha cogido El teléfono El enano Correcaminos ¿Sí o qué, tío? ¡Ah, antes! Es verdad Lo ha dicho, lo ha dicho Sí, lo ha dicho, lo ha dicho Lo ha dicho, lo ha dicho Correcaminos Nada, no te preocupes Que no ha pasado nada No te preocupes, tío No te preocupes Que no ha pasado nada De nada, ¿eh? Estamos llegando, chavales Y son menos cuarto Va de maravilla Perillo ¿Qué dice? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Estaba mandando Ha estado mandando SMS Y no sé qué hostis ha mandado Correcaminos No me jodas ¿Sí o qué, tío? Bueno, pues no pasa nada, tío No pasa nada Correcaminos No te preocupes, hombre Vamos llegando Vamos llegando ¿Qué cascos tienes, Ariel? Los HyperX HyperX Cloud Alpha A veces que se llaman No es tan mal Pero el micrófono No se oye bien El micrófono es Muy malo, tío De hecho Quiero cambiar el micrófono Por eso, ¿sabes? Porque no es muy... Hostia Me he equivocado, ¿no? En la empresa que os toque, chavales Que creo que yo He puesto otra empresa Que no es ¿O es aquí? ¿Es aquí? Es que ya no me acuerdo, tío ¿Es en esta? Hostia Pues ahora no sé si es en esta ¿Es aquí? ¿Es en esta? Vale, 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 vale Porque no lo sabía Bueno, 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 bueno Aquí... Uf ¿Y a dónde aparcamos aquí, tío? Todo esto, tío A donde sea, ¿no? ¿Se te escucha bien, pelillo? ¿A mí se me escucha bien? No, que va, tío No Estos cascos no son muy... Vale Vale, aparcamos ahí Donde podamos, chavales Alrededor Ir aparcando Ir aparcando Tener cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Él tiene la prioridad, Dan Él tiene prioridad ahí, eh Tener cuidado, eh Tener cuidado, tener cuidado Tener cuidado Que hay un camioncillo ahí Que no es del convoy, eh Ir aparcando Tranquilamente ¿Vale? Muchas gracias por venir, chavales Por si alguien se marcha Menos cuarto Ah, si está de puta madre Ir aparcando ahí Tranquilamente Me dice que ha estado hablando contigo Nada, corre, menos Sin problema Corre, menos No ha dicho nada malo No ha dicho nada malo Porque si no Porque si no Estarías baneado ¿Sabes? ¿Sabes, tío? Trapito La 1.50 Va a ser el inicio De una nueva era Buah, es que eso, tío No sé, macho No sé, tío El otro día Me salió un vídeo Del Butoni este Butomi o Butoni ¿Sabes? Y del otro El de los números Que... No sé, tío Ojalá y tengan razón Trapito Lo único que te puedo decir Es que ojalá y tengan razón Vayan aparcando Dejáis la carga Dejáis el trailer Si lo tenéis en propiedad Y aparcáis ahí Como buenamente podáis Alrededor de la empresa Donde haya sitio Ahí contra la pared Ya, pero me jode Corcamino Pues ya tienes que tener cuidado ¿Eh, Corcaminos? O sea Porque mira Tú imagínate Que a lo mejor Coge el chavalín Dice algo Que está mal O fuera de lugar Y yo a los baneados No los leo ¿Sabes? O sea Yo cuando baneo a alguien No los leo, tío O sea O sea Despacito Despacito Ir aparcando Poco a poco Me dice Que ha estado hablando Con Sariel Pobrecillo, tío Nada, no le digas nada Sin prisas Vale Vamos aparcando Poco a poco A los Saz Con su 8-4 Manto guapo Vamos a ver el camino Que me acompaño Para el single player Dan Grande, grande ¿A dónde va el Dani? Vamos para otra empresa Es que no sé si era aquí ¿Dónde era el destino, tío? El destino era Nordic Crown Vale, vale Nordic Crown es esto, ¿no? Nordic Crown Ir despacio No adelantéis Que ya estamos en el destino No adelantéis No adelantéis Neodeme Muy buenas Buenas, buenas Cuántico Muchas gracias por venir, tío Muchas, muchas gracias, eh Vamos a quitar ya lo de arriba Porque el combo ya ha pasado Formación Empresa X Vale, pues esto ¡Uy! Paciencia, chavales Paciencia, paciencia Queda mucha gente por llegar todavía, eh Paciencia Correcaminos Correcaminos Son 12 años O 12 años Ya puedes tener cuidado Correcaminos Que a lo mejor Te entra en un Discord O algo ¿Sabes? A lo mejor Te entra en un Discord Dice cualquier cosa Fuera de lugar Tío Y Y Ya te ha fastidiado El problema son los clipbikes que hay en YouTube Conor Las fake news Sí, Conor Es que SCS puso una noticia Donde había Un par de streamers De habla inglesa Que utilizaban Gapase follow Que utilizaban ahí Hacían noticias Un poquito Especulativas Que te digo una cosa ¿Sabes? Que ese tipo de noticias Son Porque SCS Nunca te dice las fechas SCS nunca te dice Cuando va a meter la actualización De la 1.50 Nunca te dice Cuando va a sacar el camión Y entonces Claro Eso da juego A que la gente Especule Y haga ese tipo de vídeos ¿Sabes? Pero ¿Qué pasa? Que hay un streamer En particular De habla inglesa Que pone como sustitución Títulos Y todo eso Como que ha ido Bueno, son dos Y entonces Uno hace un vídeo Por el otro Y se van pisando Y ya llega un momento En que Joder Ya dicen que la 1.50 Va a ser un cambio Monumental de gráficos Que va a cambiar El motor gráfico Y que eso Yo Vamos Ojalá Vamos Capri Nada Corre camino No ha pasado nada Ritchie 110 kilómetros Te faltan por llegar ¿No? ¿Tienes puesto algún mod De gráficos? No Aquí en el truco SMP No No van No van No van Los gráficos aquí No van Lo tengo todo al máximo Pero Pelillo ¿Tú sabes Cuando tardan en responder Un ticket De un truco SMP? Pelillo Los fines de semana Creo que no Hasta el lunes No El botón Que pone Cortos Del CEO Es que ponen cosas Que no tienen nada Que ver También Ya digo yo A mi esos vídeos No me parece mal En el sentido De que SFS Si SFS Cogiera y dijera Oye El día 15 Sale El El DLC O el día 20 Sale Sale El camión Rodito Grande Veintiún meses Muchas gracias Tío Muchas gracias Rodito Muchísimas gracias Tío Rodito Muchísimas gracias Por esos Veintiún meses Oye Corriendo Al Discord A participar En el sorteo De los juegos Que tenéis Ahí los juegos Mira que guapo Está el Mercedes 8x4 Mira que guapo Está Que tal guapo Este camión Que tal te ha ido Que tal te ha ido El camión este Como Como ha respondido No le has cambiado El motor Ni nada No me hagas trampas Mira Mira el corujoso Por ahí Pero si falta Mucha gente Por llegar Todavía Muchas gracias Rodito Por la sub Oye Y tier Uno de más El 101 Ahora volví a poner Lo del motor Gráfico Pues yo que sé Ojalá Tío No sé Ojalá Que lo pongan Yo Yo creo que no O sea Pero el cambio De los gráficos Tiene que haber Un problema Por la forma De la consola Por lo menos No sé No lo sé No lo sé Lo digo la verdad Que yo sepa No hay Que yo sepa Las fotos que se ven Y todo De la 1.50 Y del DLC De Nebraska Y tal Gráficamente Yo no noto nada Muchas gracias Por venir Chavales Ir aparcando Como buenamente Podáis Y a la muerte No se ha perdido No se ha perdido La muerte No Ha ido bien Aún falta peña Y van llegando más Caligula Buenas buenas Dice que breve Saldrá para el Xbox Para consola Sí Lo tengo Eso sí Eso sí Eso sí Porque yo lo he visto Y también hicimos Un vídeo Y todo Pero Tania Buenas también Tania Que cambien el motor Gráfico Que me tiene No sé No lo veo yo Muy posible Que cambien el motor Gráfico No lo veo yo Mi alma tú Buenísima la ruta Neva ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado? ¿Ha habido un jaleo ahí En la parada del bocadillo Tío? Porque nos hemos parado Yo Ves que ya No podemos meternos Tío Las paradas Para el bocadillo Van a tener que ser En una empresa Chavales Las paradas Para el bocadillo Van a tener que ser En En una empresa O algo Eh Bueno Somos mucha gente Tío Somos Mucha Mucha peña Ir aparcando Dentro Dejáis el trailer Por ahí Abandonado Mirad a ver Si tenéis espacio Por ahí Por la empresa Que es bastante ancha El día que lleguen A 1.50 Tendremos de dudas Y el día que lleguen A 1.50 Pues esos vídeos Pues los tendrán Que borrar Como ha pasado Más veces Es que el problema Es que esos vídeos De Oye va a salir esto Y luego coge No sale Bueno pues coge Borro el vídeo Y ya Toma por culo Coño Eso no vale Tío O sea Yo que sé Si No sé Toma Y te ha equivocado Yo creo que es mejor Coger Oye pues chavales Pues mira Pensaba que iba a ser esto Y no Y ya está Y no para que tiene boca Se equivoca O sea Vamos Deku Vamos Deku Vamos Deku Vamos a poner la canción Del Deku Es la canción Del Deku Curajo Muchas gracias También por venir Tío De verdad Muchas gracias por venir A todos chavales Era una ruta difícil También No se puede bajar El pin de todos los MPs Además los servidores van Se nota que han ido Un poco mal A ver ¿Qué pasa aquí tío? Vamos Vamos Caligula Oye muchas gracias Tío Tú hace poquito le distes el follow Tú eres el que has entrado En la empresa ¿no? Caligula Muchas muchas gracias Dejarle ahora Que salga ese chaval Que es que Mamma mía Caligula Muchas gracias por la subprime Gracias por ese follow también Caligula Mira en el Discord ese Tú estás ¿verdad? Porque tú has entrado al Discord Que te di yo el rol de empresa ¿no? En el canal de los suscriptores Hay un canal que se llama Sorteos para subs Todas las semanas Hay juegos Déjale canario Es que si no No sale nunca Déjale a ver si puede salir Tío Es que Mamma mía Cuidado canario Si si Tira para adelante Y si no Dan la vuelta Es que Va ahí el tío Que no Es que mira como va tío Va como puede Es que Va el servidor Va el servidor Es el servidor Elvis Eso no lo puedes llevar Eso no lo puedes llevar Eso de ahí adelante Eso es van Muchas gracias tío Tocar del class Son pa' joderle más Ahí Ahí Te puedes meter en la empresa Claro Uy 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 Pobrecillo tío A Mopi No me jodas Pobrecillo tío Pobrecillo tío Pobrecillo tío Pobrecillo Pobrecillo Mira al Ziga Mira al Ziga tío Mira al Ziga por aquí Ahí la matrícula Mira la matrícula Que lleva el Ziga tío Que cabrón tío Pobrecillo tío Corre caminos Descansa Corre caminos Sebas Buenas Que tiene Elvis Tiene El camión modificado Y esos van Eso tienen que quitar Lo tienen que quitar Pongalas Bacon Las luces Largas Ráfagas De luces Los intermitentes Ese juego de camiones Prometeis mucho ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Me fue bien con el doble Doné? Bien 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 Este chaval Que hizo el canal De El convoy De El convoy militar Lo hizo Ziga El vídeo Del convoy militar Lo hizo Este chaval Lo hizo Muy chulo La muerte Muchas gracias por venir La muerte Ha estado bien Sí Me alegro La muerte Me alegro Me alegro Que lo hayáis pasado bien A las 12 de la medianoche Ya Aquí éramos abiertos A las 7 ¿No? Una hora más Canario Muy bien Muchas gracias Canario Tío Por tener ahí Cuidado por la parte De atrás Del convoy También Muchas gracias Tío De verdad Que por Todo porque ha sido En la parada Es que ya no cabemos Tío Las próximas paradas Las vamos a tener que hacer En las empresas Dentro de las empresas Y se va a liar Entonces Ya veremos A ver Por ejemplo Mira 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 Ha visto que lleva Eso Mira Ves que lleva El 750 Eso que lleva Ahí delante O eso es van Así que eso El visto Lo tienes que quitar O eso es van Vale Vale ¿Dónde podemos Hacer la foto Bien vista? ¿Hacemos la foto Así?